Un saludo gente, yo soy Brajik y en el día de hoy toca que analicemos a Pluto. Ya pasaron un par de meses desde su estreno, ya pasó el hype, tenemos la cabeza fría y seguro que han escuchado maravillas de este anime e incluso algunos ya lo han proclamado como el mejor del 2023. Sin embargo, aunque este boca a boca positivo sirve como una buena publicidad en algunos casos, no siempre resulta así, ya que varios crean expectativas muy altas y terminan decepcionados por esperar algo que no tenía que ver con la realidad. También existe otro pensamiento que estoy seguro que varios de ustedes tienen y es que a lo mejor este anime solo es otra obra aburrida y pretenciosa que los elitistas usarán para ir en contra del populacho y sus típicos shonen. Y créanme que pueden tener un poco ese miedo porque muchas veces es así. Así que sí, las dudas son muy válidas y me tocó preguntarme, ¿realmente Pluto es una obra que se merece sus alabanzas? ¿No será esto solo personas montándose a la ola de únicos y detergentes sin pensar? ¿O será que verdaderamente Pluto tiene algo especial? Definitivamente yo creo que sí y en este análisis no quiero limitarme solo a decir que es una obra maestra porque sí, estaremos viendo punto por punto esos elementos que entiendo que hacen que este anime sea excepcionalmente bueno. Primero que nada, por amor a los que no han visto nada, daré un breve contexto general sin spoilers sobre de qué trata la serie, de dónde se origina o inspira, y ya de inmediato procedemos con los spoilers que son necesarios para mis argumentos. Igual, si te quieres saltar esta parte, los temas están divididos abajo en la línea de tiempo. El responsable de esta obra es el distinguido mangaka Naoki Urasawa, conocido por hacer los mangas de Monster y 20th Century Boys. A lo mejor han escuchado por ahí que Pluto se inspira mucho del manga de Astro Boy, lo cual, de hecho es cierto. En concreto, Urasawa se basa en el arco argumental llamado El Mayor Robot en la Tierra, y a partir de aquí crea una historia independiente. No confundir esto con un remake o secuela de Astro Boy, no es nada de eso, ni tampoco necesitas conocer nada antes para verlo. Pluto es una obra que se sostiene por sí sola, y viene siendo más una reinterpretación del arco de Astro Boy, pero con el estilo de Urasawa. Un tono más maduro, una trama más elaborada, y en este caso le da más protagonismo a otro personaje distinto de Astro Boy. La historia va de un mundo futurista en donde los robots tienen un nivel tan avanzado que han desarrollado sentimientos. A raíz de eso se crean nuevos dilemas morales, y los gobernantes han creado derechos para los robots. Nuestro protagonista es Gesich, un robot detective que intenta resolver una serie de asesinatos, tanto de robots como de humanos que están relacionados entre sí. El género de la historia es de ciencia ficción y misterio. La serie se distribuye en 8 episodios con una duración de entre 50 minutos y 1 hora. Claro que esta distribución es poco común en los animes, y es más un estilo propio de series occidentales, pero si queremos traducirlo al mundo convencional otaku, digamosle así, tomando en cuenta que cada capítulo equivale alrededor de 3 episodios de anime, de un anime convencional, podemos decir que la serie tiene un total de 24 capítulos, así que al final sigue siendo una obra relativamente corta. Si se preguntan si veremos peleas o acción en general, la respuesta es sí, pero no de manera tan recurrente. La serie se enfoca mucho en el drama y la investigación, así que las peleas pasan a un segundo plano. ¿Recomiendo que vean Pluto? Pues claro que sí. No garantizo que a todos les encantará, los gustos son distintos en cada quien, pero de mi parte es una manita arriba. Ahora, entrando de lleno con el análisis y dejando claro que tendremos spoilers a partir de aquí, empecemos destacando lo especial de la trama. La misma tiene un aire totalmente alejado del estilo convencional de los shonens del momento, como Jujutsu Kaisen, Kimetsu o hasta el propio One Piece. Y no es que estos me disgusten ni nada, de hecho, soy muy fanático del neketsu, pero no puedo negar que el mercado a veces satura al espectador e historias más densas como estas se sienten como un plato fresco en este inmenso buffet de animes. Para comenzar a poner ejemplos, una de las cosas que me parecen muy bien elaboradas es la narrativa. La misma es muy buena porque distribuye muy bien todos los elementos y nunca se siente que hay relleno o diálogos innecesarios. Siempre hay una nueva información y hay plot twists o giros de tramas que anclan al espectador. Por una parte tenemos al mismísimo Pluto, el plot principal del anime. Tanto el personaje como el concepto del mismo juegan un papel importante a la hora de engancharnos a la obra. Hablando desde el punto de vista de alguien que no conocía la historia como yo, no sabemos a qué se quieren referir con este nombre, aunque tengamos una idea. La trama comienza mostrando que uno de los robots más fuertes y avanzados fue asesinado y ya tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué o quién hizo esto? Y es que ni siquiera sabemos si el perpetrador es un robot o un humano. Se juega un poquito con ese temilla. No mucho, pero se juega un poquito al principio. Luego vemos que un remolino espectral va y acaba con el adversario sin mostrarnos detalles de cómo se ve y cómo lo hizo, lo cual hace que el antagonista sea aterrador. No solo por el hecho en sí de derrotar sin problemas al objetivo, sino porque lo desconocido genera más miedo. Más adelante, otra cosa que hace muy imponente a Pluto, aparte de elementos obvios como que tiene una voz monstruosa y dos cuernos gigantes, es que el tipo, aunque le den pelea, mata a todos y a cada uno de sus adversarios al punto de que cada vez que se iba a enfrentar a alguien nuevo, ya ayudaba por hecho que él lo iba a vencer. Y bueno, así fue literalmente con todos hasta llegar a Epsilon, quien fue el único que lo derrotó y salió ileso, o bueno, al menos en el primer combate. Todo esto hace de Pluto un antagonista sólido, que sientes que es una amenaza real, alguien que de verdad puede matar a nuestros protas. El sujeto no se anda con monólogos, no mata personajes extra para demostrar su poder, como pasa con muchos animes, sino que va directo al grano, atacando a los peces gordos al punto de que venció a todos sus rivales, incluyendo a Epsilon, quien parecía que no perdería contra él, pero al final sí. Claro que con todo lo mencionado, el personaje de Pluto ya funciona perfectamente bien, pero aparte de eso, el autor no se limita a darnos a una máquina de matar sin alma, aunque el mismo sí es un antagonista en gran parte de la historia, como tal no es un villano, ya que descubrimos que sus acciones están muy condicionadas a los llamados sentimientos desequilibrados, auspiciosos por su padre, el Dr. Abula. De manera resumida, Pluto es un engranaje que va moviendo la trama de nuestra historia, no solamente como concepto, sino como antagonista. Así que, sin duda alguna, este es uno de los mejores elementos de la obra y justifica muy bien el título de la misma. Ahora me gustaría que hablemos de otro elemento excelente de la serie, Gesich, el protagonista. Si bien es cierto que la obra se inspira mucho en la historia de Astro Boy, y de hecho, lo representan con el personaje de Atom, Urasawa decidió enfocar la mayoría del protagonismo a Gesich, asumo que fue porque él encajaba más en el tono de investigación y crimen que quería darle a esta historia. Este personaje tiene ese molde clásico de prota de películas de detectives gringas, un tipo serio, centrado, calculador y con un fuerte sentido del deber, solo que en esta ocasión hay un factor que cambia el panorama y vuelve a Gesich alguien mucho más interesante. Él es un robot y eso genera ciertas dudas en el espectador. Si bien es cierto que los robots desarrollaron sentimientos, los mismos no responden a estos exactamente igual que un humano, por ello, está la constante interrogante de ¿Hasta qué punto la moral de Gesich limita su accionar? ¿Acaso su brújula moral puede cambiar? Después de todo, en el primer episodio nos plantean una situación complicada donde se explica que los robots supuestamente no pueden matar a los humanos, y sin embargo, ahí está Brawl 1589, un robot que asesinó a una persona hace algunos años, y lo interesante de esto es que el mismo no tiene ninguna falla en su programación, nadie lo manipuló para matar. La decisión la tomó con su conciencia en perfectas condiciones. Al mostrar esto desde el principio de la historia, nosotros como espectadores de manera consciente o inconsciente, pondremos en tela de juicio el accionar de Gesich, aunque inicialmente tal vez no tanto, ya que el tipo muestra convicciones bastante firmes, y de hecho, esto no es coincidencia, ya que el autor hace un excelente trabajo narrando las cosas de manera progresivas. Por ejemplo, un par de capítulos después nos sueltan la posibilidad de que Gesich mató a una persona, y también que algunos de sus recuerdos fueron removidos, ampliando los matices del personaje y manteniendo al espectador interesado en la historia por las nuevas preguntas que generan. Realmente mató a una persona. De ser así, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué le borraron la memoria? Y bueno, varias cosas más que sirven como hilo conductor en nuestro viaje por esta obra, haciendo que cada capítulo sea digerible, porque nunca sientes que la trama se estanca o que alargan las cosas. Todo se mantiene fluyendo. Tampoco puedo dejar de mencionar lo bien que la serie me hizo conectar sentimentalmente con Gesich, y lo duro que me golpeó su muerte. Los desgraciados supieron muy bien cómo herirme, ya que su deceso no se forzó a que pasara una pelea heroica o haciendo algún sacrificio. No te lo decoraron ni nada, simplemente en el momento que menos esperas, pum, se va de una manera amarga con asuntos todavía pendientes, así como en la vida misma. Y esto se siente tan así porque te lo crees, no es como que lo van a revivir o nada, la naturaleza de la obra no te da ninguna impresión de que las cosas acabarán 100% felices. Claro que la humanidad se salva al final y al menos Atom regresa a la vida, porque claro, en el fondo él es Astro Boy, tampoco los escritores son unos monstruos. Pero salvo por él, todos los robots en la lista del Dr. Abulá y del presidente de los Estados Unidos, perecieron para nunca volver, haciendo que las muertes tengan un peso real y te tomes en serio la obra, cosa que en muchos otros animes cotidianos no pasa, y por esto es que considero a historias como estas excepcionalmente buenas. He dejado bastante claro que Pluto me parece un anime exquisito, pero como todo en la vida, nada es perfecto, y me gustaría mencionar algo medio me, se me hace muy difícil sacarle cosas negativas, pero por mencionar algo creo que le faltó más peso al asunto del presidente de los Estados Unidos y la osa de peluche. Entiendo que el presidente destruye a los robots más avanzados porque su país es inferior en ese tema, pero ¿por qué rayos él le hace caso a esta osita? ¿De dónde ella salió? ¿Por qué ella odia la humanidad? ¿Y cómo es que Atom sabía de ella? Porque sí, evidentemente el favor que Atom le pidió a Abrao 1589 fue que resolviera el asunto de la osa y el presidente. A lo mejor eso está todo explicado en la misma serie de manera sutil, y yo no lo capte bien, pero sea como sea, sentí esta subtrama metida a último momento, sin desarrollo suficiente al menos, y un desperdicio, porque esto último lo digo porque parece algo con mucho más potencial, pero como la serie ya se terminaba, simplemente cortaron todo hasta ahí. A lo mejor alguno me dice, no, es que no entendiste nada, no pusiste atención, tu IQ es muy bajo, y quién sabe, a lo mejor tienen razón, pero yo la verdad le di vueltas al asunto, y no me terminó de cojar mucho ese tema. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a esto. Y nada gente, ya en conclusión, pues sí, la serie me encantó por todo lo mencionado, me parece realmente, no sé si una obra maestra, pero al menos es muy cercano a eso, y la recomiendo si no la han visto, y si llegaron hasta aquí y se comieron todos esos spoilers, pues bueno, no va a ser igual la experiencia, pero hay gente que ve sus cosas con todo y spoilers, les encanta así, yo no entiendo a esa gente, pero lo hacen, y si tú eres uno de esos, pues adelante. En todo caso, si la viste la serie, me gustaría saber qué opinas tú sobre ella a nivel general, en qué estás de acuerdo conmigo, en qué no estás, no pasa nada, con respeto, todos los comentarios son bienvenidos. Nada gente, no olviden dejar su like nuevamente, suscríbanse, yo soy Brejik, y nos vemos en una próxima ocasión.